La historia comienza en la Academia Mágica, donde nuestro prota se pregunta qué pasa con los que no poseen talento para la magia. Poco después vamos a una mazmorra del séptimo piso, donde nuestro prota es mandado a volar. Este se enfrenta a un gran monstruo y cortándolo por la mitad, aparece un grupo de los mismos monstruos creyendo este que puede hacerlo sin tener nada de magia. Presentándose nuestro prota como Will Serford, vamos a Rigarde en la capital de la magia, específicamente en la Academia. En clase se nos presenta al profesor Edward Serford, el cual llama a Will, pero este se levanta al estar distraído preguntándole qué es lo que le pasa. El profesor lo pone enfrente para un ejercicio práctico de magia, pero todos ven como este no puede hacerlo y se empiezan a reír. El profesor no sabe cómo hay un estudiante en esa institución capaz de usar ni la magia más básica que existe, burlándose de él ya que solo sobresale lo teórico. Will se acompleja de esto y es cuando un estudiante de la clase usa el hechizo de llamas enseñándoselo a todos. Pero el profesor le pide que no intente lucirse sin su permiso, presentándose en este chico como Sion Ulcer. El profesor lo deja pasar enseñándole que como acaban de ver, la supremacía de la magia en el mundo es absoluta. La magia es autoridad y poder como lo son todos los héroes. En esa Academia mide las capacidades mágicas por lo que se lo dice nuestro prota. Alguien con solo conocimientos teóricos de magia pero incapaz de usarla no es digno de estar en ese honorable lugar. Reprochándole que los necios con aspiraciones imposibles deberían retirarse de la Academia. Termina la clase y nuestro prota parece sauto. Pero de pronto es cuando Sion se acerca burlándose de él junto a sus dos compañeros Marcy y Barrett. Se burla de que va la mamora a matar monstruos menores y así ganárselo juntos. Preguntándole de cerca si no le da vergüenza eso. De pronto es cuando una chica le pide que se detenga. Se acerca a él rápidamente diciéndole en la cara a Sion que Will es más amable que él y se esfuerza más que nadie. No piensa tolerar que insulte a su amigo así. Presentándose no está como Colette Lloyd. Sion simplemente se ríe dándole a conocer que la amabilidad y el esfuerzo no lo convertirán en mago. Afirmándole a nuestro prota que convertirse en magia Bander es un sueño que le queda grande. Se marcha no pensando perder más tiempo con él pero pidiéndole que le haga caso al profesor y se marche. Después de eso nuestro prota camina junto a Colette pidiéndole a esta que no deje que eso le afecte. Creyendo que el profesor está mal ya que no debería humillarlo así. Este le pide que no se preocupe ya que es verdad que no puede usar ningún tipo de magia. Además si preocupa a una chica tan linda como ella es que tiene bastante suerte. Esta se sonruga debido a eso poniéndose nerviosa. Pero nuestro prota se disculpa ya que desde siempre le enseñaron a elogiar a las chicas. Will comienza a mirar hacia arriba preguntándole a esta que es lo que hace. Pero este le niega su pregunta diciéndole que solamente que la vista le parece hermosa. Afirmándolo Colette y contando que los magos más poderosos los magia Bander aún protegen el cielo. Se nos cuenta que hace mucho la gente no sabía nada del cielo y estaban atrapados en la oscuridad. Los habitantes celestes aterrorizaban el mundo. Hasta que 5 magos se opusieron a ellos. Esos magos rechazaron a los invasores y pusieron un sello en el cielo. Así es como trajeron la paz al mundo. Los magia Bander es un título que desde entonces se le otorga a los más poderosos. Todo el mundo sueña con alguna vez tener el honor de ser uno de ellos. Colette le pregunta si cree que la doncella de hielo Alvis Vina los esté observando. Creyendo este mientras mira al cielo que seguramente sí. De que estaría en una ventana y observando hacia allí. Vamos a un recuerdo donde nuestro prota tenía una amiga de nombre Elpharia. La cual le contaba cosas grandiosas sobre el cielo. Creyendo ambos chicos que si se acercase mucho al cielo en lo alto de la torre. Si se convierten en magia Bander podrían ver la puesta del sol. Y así es como ambos prometieron verla juntos. Pero ahora nuestro prota cree que no fue más que una promesa infantil. Ella si era alguien excepcional. Con su talento se convirtió en la magia Bander más joven de la historia y partió hacia la torre. En cambio él no tiene talento siendo mediocre. Pero es incapaz de olvidar la promesa que hicieron. Sigue luchando por alcanzar sus sueños y estar a su lado. En el presente su profesor lo regaña ya que volvió a ir a la mazmorra sin permiso. Y llegó al séptimo piso solo. Presentándose en este como el profesor Warner Norgan. Diciéndole que algún día podría morir. Nuestro prota se disculpa con el confirmando el profesor que derrotó a un Evil Ward al ver sus restos. Hacerlo le suma dos créditos por lo que este se alegra. Warner le pregunta entonces si todavía sigue empeñado en ser magia Bander. Nuestro prota le pregunta si tiene algo de malo así que este se lo explica. Antes de llegar a la torre debe acceder al instituto superior. Y para ello necesita teoría, hechicería y práctica. Se necesitan muchos créditos en cada uno de los aspectos. Pero como él no puede usar magia no puede conseguir lo de hechicería. Nuestro prota cree poder centrarse solo en la práctica. Pero Warren vuelve a decírselo. Avanzar solo con lo práctico es imposible. En especial para alguien que no puede usar la magia como él. Nuestro prota parece decepcionado por lo que el profe lo anima. Le pregunta como puede soñar con ser un magia Bander cuando tal vez ni se gradúe. En los últimos exámenes no ha conseguido ningún crédito. Por lo que necesita cuatro para este fin de semana. Pero este no sabe que hacer ya que solo quedan dos días para ello. Dado el caso este revisa todas sus notas. Buscando a un monstruo que valga cuatro créditos. El profesor le pide que no le diga a nadie que se lo dijo. Pero escuchó que en el sexto piso hay un Baskerville. Nuestro prota se enlace entonces a abrazarlo dándole las gracias. Pero la puerta estaba medio abierta y Sion lo escuchó. Sabe que derrotar a ese Baskerville significará entonces la expulsión de nuestro prota. Pensando entonces él en hacerlo. Poco después en el sexto piso de la mamorra nuestro prota se aventura. Sabiendo que ya una vez se enfrentó a uno de esos. Su gato compañero llamado Kiki no parece querer. Pero este sabe que solo tiene que tener cuidado con su aliento de fuego. Como la última vez que fueron en la cual el gato se quemó. Se lo pide a Kiki por favor ya que cuenta con su olfato. Sion en el mismo piso que él comenta que la gente sin talento sobra en esa academia. Dirigiéndose junto a sus compañeros para encargarse del monstruo y después de Will. Marcel le pregunta si eso es seguro. Pero Sion se molesta preguntándole a quien cree que le habla. Cree que alguien que no puede usar magia no debería ni plantearse ser magia a Bander. Por lo que la mera existencia de nuestro prota lo repugna. Pensando en que alguien como él no tiene el derecho de pertenecer allí. Su objetivo es el Baskerville. Pero es cuando de pronto Barret es mandado a volar hacia la pared. Marcel ve la escena aterrado y entonces gritando de miedo. Nuestro prota lo escucha junto a Kiki saliendo rápidamente y preguntándose si alguien está siendo atacado. Siguiendo el eco no debería ser muy lejos de allí y es cuando este ve a Sion atacando aterrado. Reconociendo sorprendido a nuestro prota que es un Heavy Sentinel. Ese monstruo vale 10 créditos siendo un enemigo de más de nivel 5. Se supone que son de varios pisos más abajo por lo que no sabe que hace allí. Sion está muy aterrado atacando pero su magia no surta efectos sobre él. Sabe que está perdido mientras que el monstruo sigue acercándose a él. Nuestro prota cree tener que salvarlo pero vuelve a replanteárselo. Preguntándose si en serio tiene que hacerlo. Recuerda lo mal que lo ha tratado antes y todas las veces que lo acosó sin descanso. Si huyera ahora tal vez todo eso se acabaría. Pero tiene un recuerdo con el Faria el cual le afirmó que era alguien amable y valiente. Viéndose que ella fue la que le regaló sus lentes. Este solo quiere poder estar a su lado y ser digno de ella. Cree ser alguien patético mientras que vemos que Sion llega a su punto máximo de desesperación. A punto de ser golpeado nuestro prota rápidamente se atraviesa cubriéndolo. Pensando en que por esa razón será un espadachín solitario. Por otro lado Edward entra molesto donde Warner. Dándole a conocer que Sion y sus compañeros fueron a la mazmorra. La mazmorra es bastante grande por lo que le pide que los localice con su familiar. Pero en ese caso Warner le pide que no se preocupe. Le da a conocer que Will está ahí y usa su bola de cristal para verlos. Nuestro prota se enfrenta al Evil Sentinel en una batalla bastante épica. Y cortándole un dedo. Este vuelve a atacarlo fuertemente esquivándolo a Will. Pero en el aire este mandado a volar hacia la pared. El monstruo lo ataca con piedra pero este con su espada se cubre de todas. Se lanza sobre él nuevamente corriendo en círculos. Apareciendo por arriba y clavándole la espada. Mientras ve esa pelea Sion no sabe que es lo que sucede. Preguntándose asombrado si ese es el verdadero Will que conoce. Este se baja del monstruo poniéndose en posición. Y Edward no puede creerse lo que ve. Warner dándole a conocer que Will es un caso diferente. Tiene una fuerza sobrehumana y el físico robusto de un enano. Con ver una sola vez a su enemigo puede leerlo a la perfección. En el aire a punto de ser atacado este recuerda ese mismo ataque. Y esquivándolo lentamente en el aire al ya conocerlo. Y así pudiendo cortarle un brazo al monstruo. Warner afirma que Will no puede usar la magia. Pero sin embargo en ese mundo de magia él es el único guerrero. Este toma la espada del monstruo y entonces se prepara épicamente con ella. Mientras que Sion ve todo esto miado no creyendo lo que ve. El monstruo ataca con un rayo pero con la espada Will lo repele. Cortando así como un rayo a la mitad del monstruo. Este sale entre todo el polvo extendiéndole la mano a Sion. Y preguntándole si se encuentra bien. Edward parece molesto no pudiendo aceptarlo. No cree poder dejar que alguien que no use la magia la supere. Marchándose así este del cuarto. Después de que volvió Warner se molestó con Will. Se relajó un poco diciéndole entonces que eso le daría 10 créditos a su cuenta. Alegrándose este bastante por eso. Esta es la historia de un muchacho que pondrá al mundo de cabeza. La historia de la unión de una varita y una espada llamada Wistoria. Hace 5 años atrás nuestro proteraco se ha debulgado casi a diario. Nadie podría creerse que no tuviese capacidades mágicas. Creyendo todos que lo usaron de carnada para que el Faria se uniera a la academia. En el despacho de la directora Will estaba con Walker. Presentándose en esta como Caldron a Noof. Esta le obsequió una espada a Will y lo atacó con su magia. Pero de este destruyó cada una de ellas. Lo que dejó a Warner bastante asombrado. La directora lo felicitó por ello permitiéndole así poder quedarse en la academia. Creyendo que no poder usar magia lo vuelve alguien interesante. Si estudia en esa academia nuestro proteraco le pregunta si podría subir a la torre. Preguntándose que si se vuelve fuerte podría ir junto al Faria. Respondiéndole la directora con que si es diligente y conserva su voluntad. Puede que pueda ser un día. Warner y Will se marcharon preguntándose la directora como acabaría dicha historia. En el presente la academia rigarda en nuestro proteraco está en plena clase. Warner explica las dos maneras más básicas de llegar a lo más alto de la torre. La primera es crear un nuevo tipo de magia. Y la segunda es conseguir al menos 7200 créditos en la academia. Como muy pocas personas logran la primera. La mayoría de ellos optan por la segunda opción. Poco después nuestro prota camina junto a Colette. Reconociendo lo difícil que es la clase de Warner. No sabe conjurar por lo que ya ha ganado todos los créditos posibles en cosas escritas. Pero aún así Will comenta no dejar de esforzarse. Cree que el profesor es muy amable dándole esas clases adicionales. No creyendo que otro profesor pudiese hacerlo. Kiki de pronto es cuando se fija en algo. Vemos que Marcel está contando a todos que Sion venció a un Evil Sentin en solo. Al despertar después de que ambos se desmayaran estos vieron como Sion ya lo había vencido. Y alabándolo así todos por ello. Pero en su mente Sion sabe que se equivocan. Que en realidad fue Will quien lo hizo. Este último y Colette pasan por un lado levantándose este molesto. Se acerca a él diciéndole que es un inútil pero es descomunalmente fuerte. Colette lo separa y es como este entonces se marcha. Por otro lado Edward le pide a la directora que expulsione a Will. Preguntándole a esta que se debe eso ya que Will está en su sexto y último año allí. Este cree seriamente que en esa academia instruyen a magos y no a guerreros. La directora busca en su expediente viendo que tiene buenas notas y sus informes además son bastante interesantes. Se ignora el hecho de que no puede usar magia es un alumno excelente. Le cuenta que esa academia tiene el deber de crear ruditos para el día del destino. Pero Edward cree que el problema es que quiera hacer magia a Bander. Pidiéndole en ese caso a la directora que lo ponga a prueba. Ahora que sabe su secreto le da la libertad de gestionar la prueba como quiera. Si Will demuestra ser incapaz de superar su prueba dejará en sus manos si lo expulsa o no. Preguntándole este si está segura de ello ya que no es tan piadoso como Warner. Pero aún así está confiándole ello. Edward se marcha pensando a la directora querer que compruebe él mismo la verdad. Llamándolo como al mago de la víbora oscura. Poco después Colette ayuda a Will abrir su casillero con magia. Disculpándose este porque tiene que recurrir a ella para eso. Esta vez que tiene la espada allí creyendo que no ha cambiado nada. Contándole este que es porque no lo deja encargarla allí. Un poco más tarde estos se pusieron a estudiar. Alabando a Colette lo bien que se le de estudiar a Will. Sabiendo este que si pierde un solo crédito no llegará al instituto superior. Se nos cuenta entonces sobre la batalla de Garzaroso en la que estudiaba. Los enanos lucharon incluso al enfrentarse a la magia más poderosa. Cree que no rendirse puede superar incluso a la magia. Estos bromean un poco entre ellos pero es cuando de pronto llega Edward. Pidiéndole a Will que lo acompañe a la sala de hechicería. Ambos llegan comentando al profesor dado su continuo fracaso en la hechicería. Piensa darle una lección aparte. Will no sabe a qué se refiere dándole a conocer el profesor que él mismo comprobará su valía en batalla. Lanzándole un ataque y dándole a conocer que su objetivo es acertarle un solo golpe. Si lo consigue piensa darle 5 créditos en hechicería. Pero de lo contrario si fracasa abandonará a la academia. Creyendo que alguien sin talento no debería tener permitido soñar con ser magia a Bander. Por otra parte Gorne llega al salón de la directora. Piensa ponerlo al tanto de todo y con un hechizo está creando una pantalla para ver el combate de Will contra Edward. Este se pregunta qué es lo que sucede dándole a la directora a conocer que es una prueba de Edward. Diciéndole que tiene prohibido intervenir en ella. Así como acepta que defienda a Will debió aceptar las preocupaciones de Edward. Y esa fue una decisión tomada por ella. Hará que juzgue si Will es digno de aspirar a convertirse en magia a Bander o no. Creyendo a Warner que es muy cruel hacer algo como eso. Ya que Edward es quien más cerca está de ser un magia a Bander. Fue derrotado pero aún así llegó a la cima de la torre. El combate continúa y Will es mandado a volar. Este parece agotado reconociendo el gran poder mágico que tiene Edward. Este corre a su alrededor intentando darle una patada pero Edward se descubre con su magia. Creyendo que al darle una patada a un escudo mágico es demostrarle no saber lo que hace. Es mandado a volar en el aire y atacado con otro hechizo. Siendo así lanzado hacia el suelo. Will sabe que sus hechizos son perfectos tanto en defensa y ataque. No logra ni alcanzarlo alabando lo fuerte que es. El profesor le da a conocer que los únicos hechizos que piensa usar son sus llamas para quemarlo. Y su escudo para repeler su comportamiento salvaje. Le dice que para él que no puede dominar mil hechizos al menos tiene que hacerlo con uno. Sabiendo que le serán como mil flechas lanzadas. Will al verlo sabe que lanzará una lluvia de ataques mágicos. Comienza a correr alrededor pero es alcanzado y así mandado a volar. Cada vez que es mandado al aire Edward vuelve a atacarlo. Y así entonces tirándolo de cara al suelo. Will sabe en su mente que no podría vencerlo. Sorprendido de que así sea un mago de primer nivel. Si ojalá tuviese su espada cree que todo sería diferente. Vamos a otro lado donde Colette está en los casilleros. Preguntándose si Will estaría bien. Preguntándose si acaso Edward lo estaría torturando. De pronto Kiki entra sangrando la sala preocupándose y está por él. Pero extrañamente este rasguña al casillero de Will. Preguntándose ésta si están a puros y entonces abriendo el casillero con su magia. Nuestro pruta está exhausto y herido en el suelo. El profesor se acerca a él diciéndole que decir que los magiabandes son la elite de los magos. Y puede llegar a ellos sin vencerlo a él está muy equivocado. Afirmándole que jamás llegaría a tales alturas. Le recuerda a la batalla de Garzaronzo que los enanos se rebelaron siendo 10.000. Preguntándole si sabe cuántos magos se necesitaron para vencerlos. Le da a conocer que fue un solo mago pisándole la cabeza en el suelo. Agitar una sola varita derrotó a 10.000 guerreros enanos. Reprochándole que una espada jamás estará al nivel de una varita. Le pide que se olvide de esa fantasía mientras le pisa la cabeza. Pero éste se levanta poco a poco aún así pensando llegar a ser magiabander. Toma al profesor de la pierna pero éste lo patea. Alejándose y preguntándole que lo impulsa a pensar de esa manera. ¿Qué razón lleva grabada en el corazón? Tomando éste sublente diciéndole ser que quiere estar junto a las personas que más aprecia. Lo que deja sorprendido a Edward. Quiere cumplir como sea la promesa que le hizo al Faria. Edward no puede asimilar molesto que un amor es lo que lo impulsa a alcanzar el pináculo de la magia. Will sabe que puede que sus razones le parezcan ridículas. Pero pese a eso piensa llegar hasta Elfie y verla puesta de solo junto a ella. Lanzándole entonces a Cicolette la espada a Will. Dándole éste las gracias y poniéndose en posición. Edward lo ataca con su magia pero Will logra cortarla con su espada. Notando a Edward que es debido a que es una espada de moria. Aún así el combate continúa con Will aterrado por esas llamas abrazadoras. Viendo éste que esa es la diferencia que lo separa de un magiabander. Se abalanza sobre él y comienza a repeler sus ataques. Creyendo en su mente que la batalla de Garzaroso es mucho más de lo que Edward cree. Un valiente general enano llamado Gareth siguió luchando tras quedarse solo. Pese a todo lo que sucedió consiguió darle un solo golpe al mago. Y en honor a su heroísmo los magos reconocieron su valía. Nuestro bruto acercándose es vuelto a atacar pero éste salta en el aire. Se impulsa del techo y con ello logrando romper la barrera. Y así entonces apuntándose ambos con sus armas cortándole un poco la cara a Edward. Este enojado entonces se retira diciéndole que se ha ganado los 5 créditos. Llegando a Colette a felicitarlo pero éste terminó por desmayarse. La directora lo felicitará conociendo también a Warner lo que hizo. Y con un golpe tan fuerte como para atravesar la barrera de Edward. Creyendo la directora que puede hacer golpes capaces de superar a la magia. Creyendo que de verdad era como si no le importase nada. Y bueno, así es como terminan estos dos primeros capítulos de este grandioso anime. En lo personal es de los que más me gusta así que te invito a que me acompañes a verlo. Recuerda que puedes suscribirte y apoyarme con tu like. Si quieres seguir viéndolo te espero abajo en los comentarios. El nombre lo dejaré abajo en la descripción por si gustas. Y ya sin más que decir, adiós.